¡Ey! ¿Qué? Para esta liga Pokémon Así que sin más Vamos a comenzar, ¿vale? Primero el automando ya sabéis que es Lorelei Pokémon tipo hielo Vamos a entrar Vamos a entrar Igual es diferente, pero bueno, supongo que será ¡Uh! Ahí está Lorelei con Lapras Además ya vimos a Lorelei en un evento con el Team Rocket Hace ya bastante tiempo Vale, lo primero de todo Va a ser poner Demolición, ¿vale? Que es un ataque de tipo lucha Que nos va a servir en este gimnasio A Sunslash Se lo vamos a poner Y realmente Sunslash y Charizard, diría yo Que son los dos Pokémon para ponerle este ataque Le voy a quitar el Terremoto porque Terremoto No va a ser necesario en este gimnasio Y además tenemos La MT de Terremoto que se la podemos poner en cualquier momento Demolición A ver, ¿quién más puede aprenderlo? A ver, como poder, se lo podemos enseñar A cuatro A Mr. Mine, Charizard, Pikachu o Blastoise Pero realmente lo único que tiene de buen ataque físico es Charizard Que tiene ya el lanzallamas Entonces la demolición A ver, la demolición realmente pierde un poco el sentido Pero hay que decir que el lanzallamas contra los Agua y Hielo Que es principalmente lo que va a tener Lorelei Es completamente neutro Y la demolición es eficaz Entonces quizás nos sale rentable meterle demolición a Charizard Vale Después, ¿qué más ataques podemos enseñar Para este combate? Tenemos la cola férrea Tenemos la cola férrea Si le metemos cola férrea a Pikachu ¿Tenemos rayo? Tenemos la MT de rayo Pero claro, es que realmente el rayo puede ser muy interesante Porque es lo que decía antes Son casi todos Agua y Hielo Entonces ese rayo de Pikachu puede ser muy importante en este gimnasio Después tenemos la avalancha por ejemplo Pero avalancha no es un ataque que me mole demasiado Puño trueno, a ver Puño trueno, puede aprender Charizard Puede aprender Charizard el puño trueno El ataque de tipo eléctrico también para los Agua y Hielo Puede estar bien Realmente el puño trueno podría estar incluso mejor que la demolición Al final tiene la misma potencia uno que el otro, ¿vale? 75 La demolición destruye pantalla de luz y reflejo Y el puño trueno puede paralizar Creo que nos conviene más paralizar, ¿eh? Que lo otro Vamos a ponerle puño trueno en vez de... En vez de demolición Vale, ¿qué más ataques podemos poner? Tóxico Tenemos a Venusur con tóxico por si acaso Pero Venusur tipo planta No creo que le demos mucho uso aquí Después tenemos también por ejemplo el puño hielo No, puño hielo aquí y poco Lanzallamas Vale, no puedo aprenderlo Si hubiese podido aprenderlo a un lasto Y seguramente se lo habría enseñado Tenemos el enfado también por aquí Enfado Enfado puede ser un ataque potente Si le metemos enfado a Charizard, tío Y lo evolucionamos Vamos a dejar el pulso dragón Vamos a dejar el pulso dragón Aunque no es ninguna tompería Quizá vamos a perder demasiado tiempo con esto Pero es que a ver Vamos a hacer hoy dos alto mando, ¿vale? No hay ninguna prisa No tengo ninguna prisa por empezar el combate ¿Vale? Vamos a prepararnos bien Le he puesto la bomba al lado de Venusur, ¿vale? Creo que ya era hora Y tenemos aquí el foco resplandor Que para Blastoise puede estar bastante bien Ataque de tipo acero Que es eficaz contra los hielos Vamos a ponérselo Vamos a quitarle el pulso hombrío Que tenemos la MT de pulso hombrío, ¿vale? Le vamos a poner el foco resplandor a Blastoise Tipo acero puede venir muy, muy bien Puede venir muy, muy bien ese ataque Y por último tenemos las trampas rocas Que las puede aprender Sanzlas Pero no, no se las vamos a poner Vale, más o menos vamos ya a perfectos MT Están adecuadas a este combate, ¿vale? Contra Lorelei Y ahora bien, ¿con quién abrimos? Vale, yo creo que este gimnasio Lo vamos a tener entre Pikachu y Charizard Diría yo que va a estar el combate, ¿vale? Entre Pikachu y Charizard No sé si abrir con Pikachu o abrir con Charizard Pikachu es un Pokémon muy rápido, ¿eh? Podríamos abrir con Pikachu perfectamente Podríamos abrir con Pikachu perfectamente Y de un rayo seguramente podríamos estorzar a A cualquiera de los Pokémon que me saque Vamos a empezar, ¿vale? Vamos a empezar con Pikachu Venga, vamos a ir con Pikachu a ver qué podemos hacer Ojo, tenemos aquí el primer alto mando, ¿eh? Bienvenido a la Liga Pokémon Te estaba esperando Te has tomado tu tiempo para llegar hasta aquí Permíteme que esta vez me presente como he servido Soy Lorelei del alto mando No tengo rival en lo que a Pokémon de tipo hielo se refiere Como bien sabrás Congelar a rivales es una táctica sumamente ventajosa Cuando congela tus Pokémon Estarán a mi merced No podrán hacer nada para defenderse Ja, ja, ja ¿Estás listo? ¡Comencemos! Vamos a por Lorelei Vamos a por la primera alto mando de Pokémon Let's go Pikachu Madre mía, estamos ya en la Liga, tío A tope Cinco Pokémon, vale Cinco Pokémon Todos agua y hielo prácticamente Digo Es lo que digo Si es que al final Es esto, tío Es agua y hielo Vale, quiero decir que el Mega Charizard X es neutro Tanto al agua como al hielo Es decir, que es un Pokémon interesante de utilizar Pero vamos a empezar Hemos sacado a Pikachu Vamos a ir con Pikachu a tope con Rayo Rayo para ese Diogo No va a caer de un golpe No va a caer de un golpe Me hace cascada Vamos a ver cuánto nos quita la cascada Vale, mitad de vida Bueno, mitad de vida no Nos ha quitado... Bueno, menos a mitad de vida Vamos con otro Rayo Y Diogo en fuera Vale De momento... Correcto Vale, de momento Bastante correcto Vamos a ver qué más nos saca A ver Sunslash al 62 Vale, me parece correcto Jinx Vale Jinx tipo hielo psíquico Jinx tipo hielo psíquico No recordaba yo que tuviese Jinx Vale, creo que contra Jinx Lo mejor es sacar a Charizard Lo mejor es sacar a Charizard Y tirar de lanzallamas Porque Jinx no es agua Jinx no es agua Vamos a tirar de Charizard Y lanzallamas Y vamos a... Vamos a mega evolucionar A Mega Charizard X Vamos a sacar aquí A Mega Charizard X Y vamos a meterle Un lanzallamas aquí a Jinx Que lo vamos a destrozar Mmm... Sí, vamos Vamos, yo creo que un golpe Yo creo que le podemos hacer El cago de un golpe Creo que lo podemos reventar A Jinx de un golpe Vamos a verlo Ahí está Mega Charizard X Como mola, tío Mega Charizard X es la hostia Vamos con lanzallamas Y lanzallamas a ese Jinx Con Mega Charizard Un psíquico Ventisca lo falla Maravilloso Voy a tirar otra vez lanzallamas Porque puede ser que cure Vale, no cura Pues... Jinx fuera Hostia, pues... ¿Por qué se ha quedado un ps, tío? Qué mala suerte, tío ¿En serio se ha quedado un ps? Vale, da igual, ha caído, ¿vale? Kai Jinx Y el siguiente Pokémon es Lapras Podríamos sacar a Picanto O podríamos seguir Vamos a seguir con Charizard Vamos a seguir con Mega Charizard Y voy a mirar un momento las estadísticas ¿Vale? No, estadísticas Un momento Vamos a mirar un momento las estadísticas Y es que este Mega Charizard X Tiene más ataque físico Tiene mucho más ataque físico Así que vamos a tirar de puño trueno a tope Vamos a tirar de puño trueno, ¿vale? El lanzallamas en neutro Puño trueno es súper eficaz Y además tiene mucho más ataque físico Especial Vamos con puño trueno Para este Lapras Le vamos a quitar mitad de vida Vale Pulso dragón ¿Por qué Lapras tiene pulso dragón? Vale Lo aguanta más o menos bien Charizard ¿Por qué Lapras tiene pulso dragón? Lapras con pulso dragón Pero... ¿Pero qué es esta mierda, tío? Lapras con pulso dragón, tío ¿Me estás vacilando? No, en serio ¿Me estás vacilando o qué? Es que me da la sensación De que me está pegando una vacilada Lo juego impresionante Cloyster Seguimos con Charizard Seguimos con Charizard Yo creo que podríamos haber abierto Con Charizard de primeras Y hacer todo el combate con él, ¿eh? Pero... Pero bueno No estamos a sacar a Pikachu Y quitarnos el medio por lo menos a uno Que ha sido Dugon ¡Uf! Cloyster Madre mía, cómo aguanta Hidrobomba es neutro Pero ese Hidrobomba Es un muy buen ataque Un ataque muy potente Y nos va a dejar tocados, ¿eh? Vamos a cambiar Va a hacerme Hidrobomba Se saca a Blastoise Vamos a sacar a Blastoise Va a hacerme Hidrobomba No me va a quitar nada No me va a quitar nada No quiero seguir con Charizard Porque no lo mato de otro puño trueno Y creo que de otra Hidrobomba me mata Hidrobomba Que no tiene 100 de precisión Y ha dado las dos Podrías haber fallado alguna, ¿eh, crack? Vale, no nos quita nada Blastoise Y vamos a tirar de foco Resplandor, ¿vale? Ataque de tipo cero Súper eficaz para ese Cloyster Y vamos a ver lo que le quita Vamos ahí, Blastoise Que es más rápido Y que revienta Cloyster Ahí está Ah, espérate, claro No es súper eficaz Claro, es súper eficaz contra hielo Pero es poco eficaz contra el agua Es decir, es neutro Vale, ¿y el último es ese? ¿El último? Sí, es el último Es Slowbro Es Slowbro Podríamos seguir con Slowbro, a ver Agua 5 No, Agua 5 Realmente no tengo nada para hacerle Y... Podríamos sacar a Mr. Mine Vamos con Mr. Mine Vamos con Mr. Mine ¿Por qué no? Vamos con Mr. Mine A ver qué puedo hacer contra este Slowbro Slowbro, Agua Psíquico Con bola sombra Yo creo que un par de bolas sombras Y... Y lo tenemos, ¿eh? Yo creo que un par de bolas sombras Y lo tenemos Bola sombra para Slowbro Ahí va Mita de vida Perfecto Otra bola sombra Y va afuera Y le he bajado por la defensa especial Por si había alguna duda Surf Me va a hacer surf Un ataque bastante potente Vamos a ver cuánto nos deja Aunque da igual realmente Da igual porque Slowbro Va a caer de otra bola sombra Y hemos hecho Bueno, hemos hecho un gran combate No nos ha... No nos ha debilitado a nadie Así que ha sido un buen combate Vencemos a los de ley Con esta bola sombra de Mr. Mine Y ganamos el primer combate Del alto mando, ¿vale? Ganamos el primer combate De esta Liga Pokémon Mr. Mine Nivel 55 Ahí está Y... Bien Correcto, ¿eh? Bastante correcto Los de ley del alto mando perdido Esto no debería ser así Pues ha sido así 10.000 PokéDolores Oye, ni tan mal, ¿eh? He podido comprobar en persona La fuerte que te has vuelto con el tiempo Puedes continuar Pero ten en cuenta Que este combate Solo ha sido un aperitivo La Liga Pokémon Te depara más sorpresas Vale Vamos a continuar Aquí vemos al rey Con Lapras Vamos a encontrar A que ha dado el alto mando Con su Pokémon Característico No No, por un momento He pensado que sí Tenemos a Bruno, ¿vale? Tenemos a Bruno Que es el siguiente Pero antes de Bruno Evidentemente vamos a curar A ver Con una super poción Curamos a Pikachu, ¿verdad? Sí También a Mr. Mario Sí Y también a Blastoise Vale Para Charizard Vamos a gastar una super poción Y ya está Vale, listo Todo el mundo curado Y vamos a echarle un ojo A las MTs Porque viene otro combate Un combate Contra Bruno Pokémon de tipo Lucha Vale Pokémon de tipo lucha Y no sé por qué estoy cogiendo La demolición Para ponerse la Charizard Sinceramente Solo tiene Pokémon de tipo lucha, ¿no? ¿Puede ser que tenga un Onyx, Bruno? ¿Le he puesto la demolición? No, quizá no debería ponerle la demolición No creo que la demolición sea importante El vuelo sí Un ataque de tipo volador No sé si tenemos más ataques de tipo volador La verdad, creo que no A ver ¿Qué podemos hacer para este Gimnasio? Para este Para este alto mando, perdón Para este alto mando A ver Le he puesto la demolición de Charizard Que se la voy a quitar ahora seguramente No sé Realmente creo que no habría que cambiar mucho Creo que como estamos Estamos bien Este gimnasio Este Otra vez gimnasio Este alto mando Va a ser para Mr. Mai Y Venusaur Principalmente Quizá Charizard también pueda tener Algo de importancia Pero no es 100% necesario Ni mucho menos Me estoy mirando así un poco Los ataques La verdad Es que no tenemos nada Para hacerle a esta A estos Tenemos el psíquico Que solo puede prenderlo Mr. Mai La carantón ya no puede prenderlo a nadie Y el otro ataque que teníamos arriba El brillo mágico tampoco ¿No? No, no tenemos nada realmente Fuerte contra 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 los tipos lucha Así que habrá que tirar De lo que ya tenemos Obviamente Vamos a poner un momento Voy a quitarle el A ver Voy a buscar el pulso hombrío Para ponerse otra vez a Blastoise Y voy a ponerle otra vez terremoto A Sandslass y a Charizard Vale Vamos a ponerle el pulso hombrío Aquí por el foco resplandor Que es tipo acero Y al final no nos interesa No nos interesa ese ataque Tipo acero ya Para los tipos lucha Que no me interesa para nada Le ponemos el pulso hombrío Y vamos a poner terremoto Se lo vamos a poner a Charizard Y se lo vamos a poner a Sandslass Eh Mega Charizard X Con terremoto Es Muy potente Vale Es muy potente No sé si No sé que Cuánto de necesario va a ser Utilizar a Mega Charizard X Pero Puede ser interesante Pero yo creo que para este gimnasio Para este gimnasio otra vez Sí, he dicho gimnasio Por tercera vez creo Para este alto bando Importante Venusaur Y yo creo que vamos a usar a Mega Venusaur No sé con quién abrir Sinceramente Podríamos abrir con Mr. Mine Que es un Pokémon rápido Vamos a abrir con Mr. Mine Vale Es un Pokémon rápido Yo creo que puede ser Eh Adecuado Y Como segundo Pokémon Para este gimnasio yo Otra vez he dicho gimnasio Para este alto bando Para este alto bando Eh Venusaur Vale Venusaur que yo creo que con la Mega Evolución Va a ser bastante Bastante Importante Pikachu por ahí también tiene el tipo eléctrico Eh No creo que tengan nada para el tipo eléctrico Y tiene pica picado Que podría ser bastante interesante En fin Vamos a abrir con Mr. Mine Que es un Pokémon rápido Y vamos A ver Que ocurre contra Bruno Segundo alto bando Ahora si lo he dicho bien Yo soy Bruno del alto bando Con un riguroso entrenamiento La gente y los Pokémon pueden fortalecerse Mis Pokémon y yo Hemos vivido y entrenado siempre juntos Y eso no cambiará Prepárate José Ángel Os masticaremos con nuestra gran fuerza Al ataque Vamos allá Vamos contra Bruno Vale Segundo Alto bando de la liga Pokémon Vamos a ver Bruno Cinco Pokémon también Vale Cinco Pokémon Y me saca Onix No sé por qué Estaba viendo venir Que me iba a sacar Onix No hay problema Vale No hay ningún problema Cambiamos a Venusur Vale Cambiamos a Venusur No hay ningún tipo de problema No tiene nada para hacer a Venusur No tiene nada para hacer a Venusur ¿Qué me va a hacer? Una avalancha Roca afilada Terremoto No tiene nada para hacerme Vale Si tiene para hacerme Trampa rocas Si tiene para hacerme Me hace la trampa rocas Vale Eso No me hace gracia Vale No me hace ninguna gracia Vamos a Mega evolucionar Vamos a ir con Mega Venusur Y vamos a meter Un Mega Gotar Que va a reventar a Onix Vaya Vamos con Mega Venusur Ahí está Mega Venusur Mega Gotar Y Onix fuera Además en este juego No hay habilidades Así que no puede tener robustez Ni nada Ni tampoco hay objetos Así que no puede tener Una banda Focus Para aguantar a un PS Vale Onix fuera Me saca Hitmonton Problemas Si yo saco a Mr.Main ahora Se va a llevar a un golpe Vamos con Mr.Main Se va a llevar a un golpe Tío Pero vamos a darle a Mr.Main La importancia que Iba a tener en esta liga La trampa roca Me ha jodido No me esperaba Una trampa roca No me esperaba Para nada Una trampa roca De Onix Bueno Le han quitado un poco A Mr.Main Tampoco le han quitado mucho Vamos con Psíquico Esto para favor Super eficaz Mucho ataque especial De Mr.Main Psíquico Y hay que montar la guanda Puño Trueno Ataque físico Puff Ataque físico Que ha quitado bastante Vamos otra vez con Psíquico Si esto fuese un alcazado En vez de un Mr.Main Habría reventado así Montando un golpe Pero es Mr.Main Y No es alcazado En fin Bueno Aun así De dos golpes Ha podido matarlo Pero No me termina de convencer Venusaur quiere aprender Doble filo No me interesa Pikachu a nivel 60 Vale Llevamos ya dos Machamp Seguimos con Mr.Main Seguimos con Mr.Main Vale La idea es seguir con Mr.Main Pues hasta que lo revienten Básicamente Vamos con Psíquico Conseguiremos reventar A Machamp de un golpe Si no hemos reventado A Himmonchan no creo Se quedan en rojo Se quedan en rojo Terremoto Vamos a ver que me hace Terremoto Fuera No es un gran Pokémon Mr.Main Es evidente Es lo que he dicho Con alcazado Habría reventado a Himmonchan De un golpe Habría reventado a Machamp De un golpe Pero no era alcazado Era Mr.Main Vamos con Menosur Vale Se va a llevar el golpe De las De las trampas roncas Pero no hay que preocuparse mucho Tenemos Tenemos herenadoras Y si acaso hay que meterlas A algún otro Pokémon Y tenemos a Megagotar ahora Para reventar a Machamp Y recuperarnos ahí Un poco de salud Vale Nos recuperamos ahí Y nos quedamos en 183 Vale Machamp debilitado Somos más rápidos que Machamp Menosur es un Pokémon Muy bueno Menosur es un Pokémon Muy bueno Poliurath Poliurath Ven para acá Poliurath Anda Que tengo que comentarte una cosita Mira Poliurath Es que te saco 6 niveles Y ya no solo eso Es que de un Megagotar Es que Es que Mato 4 Poliurath ¿Sabes? O no Quizá no Quizá no Pensaba yo que sí Pero no Bueno igualmente Lo hemos quitado bastante De otro golpe más Lo reventamos Fuerza Bruta Es un ataque muy potente Pero es poco eficaz Y somos muy tanques Tío Somos extremadamente tanques Vamos con Megagotar Y Poliurath Va a ir Fuerísima Poliurath Fuerísima Vale Es el cuarto Pokémon Que cae Solo queda uno Solo queda uno Y por lo que me ha sacado Primip Podría ser O Hitmonlee Es Primip O Hitmonlee Es Hitmonlee No tiene Primip No sabía que no tenía Primip No No lo sabía Bueno Tenemos aquí a Hitmonlee Y Está a nivel 52 Vamos con Voy a meter Drenadoras Porque no creo que caiga De un Megagotar Y así las Drenadoras Van restando Pues igual no resta nada Porque la avalancha Me ha hecho retroceder Hitmonlee es más rápido Da dos avalanchas de dos Avalancha No tiene 100 de precisión Da dos avalanchas de dos Con un ataque Que no tiene 100 de precisión Y me hace retroceder Las dos veces La suerte Tercera avalancha seguida No falla la avalancha Gracias Gracias No ha retrocedido Drenadoras Vamos a ir restándole algo Pero el Hitmonlee este Se ha puesto muy pesado Con la avalancha Se ha puesto muy pesado Con la avalancha Es que Nos ha hecho un destrozo Tío con la avalancha Tío Tres avalanchas Ha golpeado Tres avalanchas seguidas Y Y no solo eso No solo ha golpeado Tres seguidas Es que además Me ha metido Dos retrocesos seguidos Tres retrocesos En cuatro golpes Y avalancha Sin fallar ninguna Me estás tocando los huevos Hitmonlee Me estás tocando los huevos Pero no sabes cuánto No te puedes imaginar cuánto Venga gotar Avalancha otra vez No ha fallado Me ha fallado una avalancha Cinco avalanchas Y cuatro retrocesos Vamos a ver Game Freak Vamos a ver Game Freak Vamos a ver Vamos a ver Porque me la está dando El Hitmonlee este Vamos a ganar Vamos a reventar El Hitmonlee Eso es evidente Pero me la está dando Seis avalanchas Vale gracias Seis avalanchas Cuatro retrocesos Así sigue siendo Una estadística brutal Brutal Es que brutal Lo que está haciendo Este Hitmonlee Es que es Es completamente alucinante Venga si Drenador a escura Venga 158 PS Y voy a meter Una bomba lodo Bueno si es que golpea Voy a meter una bomba lodo Si es que golpeo Avalancha Vale no retrocedo Gracias Ha dado siete avalanchas No ha fallado ni una Y me ha metido Cuatro retrocesos Cuidado con este Hitmonlee Cuidado con el Hitmonlee Como se ha puesto tío Vencemos a Bruno Vale del alto mando Me has ganado Y eso significa Que mi trabajo aquí Ha terminado Adelante te espera Tu próximo desafío Vale Pues con esto Hemos vencido a Bruno Pero no nos vamos a ir Aún Bueno no nos vamos a ir Aún al siguiente alto mando Porque de hecho Vamos a acabar El episodio por aquí Vale vamos a curar A nuestro equipo Y Esperaremos hasta el siguiente Vale en el siguiente Haremos Los dos alto mandos restantes Y dentro de dos episodios Nos enfrentaremos al campeón Y Bueno pues contra el campeón Pues haremos lo que A ver un momento 30 PS Es el agua fresca En serio Pensaba que curaba más Bueno contra el campeón Nos enfrentaremos Y evidentemente Ese episodio pues Continuará No solo será el combate Contra el campeón Sino que Veremos ya un poco De parte del postgame Vale pues Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Este episodio Vale sabéis que es así Puedes dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós Disimular Que quieres Echarte a llorar Pero sola no estás Porque yo Llenaré Tu soledad